Y un médico del Instituto de Medicina Legal y directivo del sindicato denunció que no se podía siquiera buscar cianuro en los tejidos de Jorge Enrique Pizano por el formol en que los entregaron. Y le pide el director Carlos Valdés que explique sus declaraciones. Guillermo Gómez. El médico patólogo funcionario de Medicina Legal, respaldado por otros colegas suyos, puso en duda los resultados entre los que se han hecho en el caso del testigo contra el consorcio de Odebrecht, Jorge Enrique Pizano. El instituto no tiene ninguna prueba validada para buscar cianuro ni en formaldehido ni en tejidos con formaldehido. El patólogo Javier Oviedo se refiere a las declaraciones de Valdés según las cuales en los tejidos del cuerpo de Pizano que estaban en formol no se encontraron rastros de cianuro. No se encontró cianuro en ninguno de los tejidos ni en la solución que contenía los tejidos. El doctor Oviedo le solicitó a su director en esta entrevista a Noticias Uno que diga cuál es el sustento de sus afirmaciones. Que explique cómo es posible que se detecte en el formaldehido y en los tejidos con formaldehido se busque hacer una prueba de cianuro si no está validada en el instituto. Que explique eso a la opinión pública. El funcionario de medicina legal advierte que los tejidos examinados del cuerpo de Pizano fueron entregados en formol y dijo que esta sustancia destruye evidencias con mayor razón. De acuerdo con él es imposible encontrar presencia de elementos como el cianuro. Para identificar cianuro es indispensable contar con fluidos del cuerpo. Preferiblemente contenido gástrico, se puede hallar en sangre, se puede hallar en bilis. Aún más delicado es el señalamiento en cuanto a que los peritos que analizaron la botella que contenía cianuro y por la que perdió la vida Alejandro, el hijo del testigo, encontraron que en el pico de la misma había células del padre, es decir, de Jorge Enrique Pizano. Este detalle relevante fue obviado por el director Valdés en sus contactos con la prensa cuando solo mencionó la botella en términos generales. Oviedo fue más allá, refutó las afirmaciones de Valdés sobre una toalla manchada de sangre. El ADN recuperado de allí corresponde al del señor Jorge Pizano. En tercer lugar, la mancha no contiene cianuro. Queremos preguntarle al director general, ¿cómo puede decir que la mancha de sangre era de Jorge Pizano si no hay una muestra de referencia porque el cuerpo fue cremado? Contactamos al director de Medicina Legal, Carlos Valdés. Hasta el momento no ha respondido. El director de Medicina Legal acaba de comunicarse con Noticias Uno. El doctor Carlos Valdés contestó los interrogantes que uno de los médicos expuso en esta emisión de Noticias Uno. Según él, en las muestras biológicas preservadas del testigo Pizano, se buscó el cianuro en las partes más profundas de los tejidos mediante un procedimiento que se llama cromatografía de gases. Cromatografía de gases. Y sí se pudo obtener ADN de los tejidos preservados en formol. Es su respuesta a partir de lo que acaba de publicar Noticias Uno.